Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis. Segunda guerra ganada de sentencia canal, segunda guerra, donde he participado yo. Aquí vemos el registro. Tuvimos ya aquí el resumen de la primera guerra, que es la que se perdió en 42-43. Después tuvieron una guerra dura contra un clan nivel 9. Y la anterior guerra a esta, pues un paseíto contra Tumaritis. Aquí la tenemos de que incluso algún ataque hemos visto, por ahí ya no. Pues en fin, pues una guerra facidilla, con muchos ayuntamientos 7, con ayuntamientos 8. Aquí vemos un perfect de Lucas a un ayuntamiento 8. Pues en fin, con bonito ataque, con golem y valquirias, montapuercos, magos, haciendo el faner, ahí muy bien. Muy bien, muy bien, tirosos gigantes regándolos para que vayan entrando y vayan haciendo mucho daño por todos lados. O sea que muy buen ataque, muy buena guerra, en una buena sentencia canal. Y lógicamente pues me dijeron, oye Luis, que es que no has echado ninguna guerra con nosotros todavía, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué esperas? Y dije, pues tenéis toda la razón. Así que vamos a echar una guerrita. Y me vine con mi segunda cuenta, con Mr. Ruizón. Vamos a ver mientras, no ha acabado, pero como se hubiera acabado. Vamos a ver este ataque de, mientras en vivo, de Domenech, mientras hablo. Os lo pongo, sí, os lo pongo, para que lo vayáis viendo. Me quito incluso, a ver si me voy a, me puedo quitar. Sí, yo creo que me puedo quitar de en medio para que no me veáis. Ahí, para que veáis este ataque también con montapuercos. Se ha hecho un faner y un entrado con valquirias al centro y luego montapuercos. Va a ir un poquito justo este ataque. A ver, no, ahí sobra cerdo para una barbacoa importante. Bueno, de amigos, en una barbacoa con amigos. Digo, me dijeron, oye, por favor, Luis, vente a hacer una guerrita y más que no has echado ninguna todavía con nosotros y más. Y yo, por supuesto, que bajé con mis suscriptores aquí a Sentencia Canal a hacer una guerrita con ellos. ¿Y qué nos salió? Bueno, salió una guerra, pues bastante fácil, la verdad. Ha sido un poquito de bullying ahí, total, a lo que le hemos hecho al equipo contrario. Vamos a ver un parataque, vamos a ver mis ataques en principio y un ataque de David, que también además lo hice yo, porque no podía, estaba de viaje y se lo hice yo. Y bueno, pues no está mal. Yo hice cuatro ataques y hice tres Perfects. No está mal, pero bueno, también es cierto que dos fueron a TH-10. Así que vamos a ver un ataque mío de TH-11 a TH-11. Abajo, pues poco vamos a ver, porque el ayuntamiento, un ayuntamiento 9 atacó a dos ayuntamientos 8. Eso y estas cosas, es decir, estaba muy desequilibrada la guerra. Y fijaros, o sea, una de la Perfect War, David en su segundo ataque, yo me quedé en un 63%. Vamos a ver este ataque, este ataque es mío de Luisón, una aldea anti-2. Vale, y bueno, pues esta aldea anti-2 lo que hago es abrir dos esquinas con cinco boleros y tres sanadoras, vale, para luego con los reyes y el resto de boleros por el centro, ¿no? Bueno, ahí va el golem, detrás meteré el resto de boleros y los héroes. También en el castillo boleros, un saltito, otro saltito, ahí está, rabia. Y ahí nos vamos metiendo, además la infernera única, con lo cual al aceptarle el poder al centinela, pues entra para adentro. Y bueno, fijaros que además lava en el castillo, lava en este tipo de guerras o para este tipo de ataques, pues tampoco molesta mucho, incordia mucho. Va dando vueltas detrás de los boleros, la reina de lejos, muy de lejos, los da y nada, pues se han abierto ahí. Entró muy bien las tropas al centro y poco a poco pues se fueron haciendo. No tengo los boleros al máximo, los tengo los boleros al 2, ¿vale? Es decir que tengo los boleros al 2, la reina al 39, el rey al 35, bueno, centinela si está al 20. O sea, ya tengo una buena mini. Tengo que subir un poquito los boleros, pero bueno, fue al final la reina con todas esas sanadoras que al final la ayudaron a ir recuperándose poco a poco y a ir comiendo un poquito de aldea. Quedaba un bolero ahí, pero que lo mató la bomba gigante. Y la reina pues se va para arriba y luego se tiene que volver para abajo. Así que nada, poco a poco se va haciendo con la aldea y sin ningún problema. Le queda una sanadora solo. Pero bueno, muy pocas defensas al fin y al cabo. El centinela ayudó muchísimo a que la reina no sufriera tanto. Y ahí está, pues un perfect. Un perfect. Termina muriendo la reina y el centinela pues pim pam pim pam a lo suyo se va haciendo con la aldea sin problemas. Así que nada. Ese fue mi segundo ataque. Mi primer ataque ya lo había hecho a un ayuntamiento 10, que también lo veremos y luego veremos también David con la de David. A ver qué hicimos. Ya os digo que abajo os enseñaría si hubiera algo muy híbrido, si hubiera algo interesante. Pero que un ayuntamiento al 11, pues destroce un ayuntamiento al 9, pues ya os digo que esta guerra está muy, muy, muy desequilibrada. Muy desequilibrada. Y bueno, pues nada. Lo importante de esto, pues pasar un rato con los suscriptores. Pasar un rato en este clan, en Sentencia Canal. Deciros que aquí es bienvenido Pedrator, lo lleva bastante bien con los colíderes. Que podéis entrar, echar una guerra, habláis con Pedrator y Pedrator os dirá las normas, supongo que estarán en la info del clan. Así que nada. Queda por ahí atrás una cabañita, ahí va para allá, tiki 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 y se acabó 100% para papi. Las normas del clan, pues yo creo que las tenéis aquí. Se recluta en Sentencia Coq, el Twitter es de Sam Queen y de Dani. Cantera, Sentencia Topi más. Así que nada. Información en line, Mr. Predator, Coq y Byte Daniel. ¿Vale? Esos son los dos para poder dirigiros y así que os digan cuáles son los requisitos de Sentencia Canal y más. ¿Queréis ver el bullying este al ayuntamiento de TH11 contra TH10? Pues nada. Otro ayuntamiento también, pues otra aldea parecida o igual a la otra cuadrada pero sin pollo y sin sentinela. Con lo cual igual volvemos a limpiar por los dos lados para que veáis la diferencia que hay. Pues ahora lo meto todo ahí en medio y ya veréis la arrasada que es que es una pasada. Es decir, madre mía de mi vida, hijo, ¿te has pasado? ¿Te has pasado? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con tanta tropa? ¿Y dónde vas aquí atacando a los niños? Quitando el caramelo en la puerta del colegio del niño porque bien es cierto que estaba claro que este ataque, por muy mal que saliera, cantaba a 100%. Es un bullying, es decir, tampoco tiene grandes cosas que enseñaros, no tiene mucha ciencia, es decir, es tirar todos los boleros que están al 2 con los centinelas y se han hecho poco a poco, han entrado para dentro los boleros y se acabó. Es decir, no tiene pollo, no tiene, tenía encima lava, con lo cual realmente nada más, es decir, no empecéis a decirme que vaya, 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 era lo que había, es decir, solo había dos TH11 en esta guerra. Uno se lo comió, me lo intenté comer con David que fueron dos estrellas y otro me lo comí con Luisón que éramos los dos ayuntamientos 11 y los otros dos ataques pues había que bajar un poquito más abajo. Así que nada, pues veis que al final muy tranquilito, o sea, yo creo que no le doy ni al poder de la reina, vamos a darle ya al por 2 o al por 28 y chimpul y ya está, ¿sabes? O sea, le doy al poder de la reina pero por gastarlo básicamente, 100% y si queréis directamente os enseño también con el de David al otro que es este, pero vamos que este ya es de traca porque encima David sí tiene los reyes 40. Y el centinela al 20 y tiene los boleros al 3, al máximo y todo, así que pues fijaros, por un lado unos poquitos, por otro lado otros poquitos. Sanas en los dos lados, vamos limpiando, que vayan limpiando para que lo que vaya al centro vaya al centro. Aquí los dos altos, uno y dos y para adentro todo. Fijaros en el golem, todos los boleros, reyes detrás, en el castillo también había boleros y un giga. ¿Que lo tiro o no lo tiro? Lo tiro, ¿no? Si ahí viene, pues nada, han limpiado muy bien además, con lo cual solo le queda otra que entrar dentro del centro de la aldea, fijaros. Ahí viene todo, la reina encima trae al rey, congelo, la verdad es que es una pasada de... es denunciable esto, ¿eh? Esto es denunciable, yo diría, madre mía, macho, esto te ha pasado aquí, madre mía de mi vida, ¿eh? Yo creo que ha sobrado otro, pasa además como para, no sé, como para... esto es una troleada, esto es una arrasada de decir... Nivel Dios, ¿eh? De decir, madre mía, te ha pasado, tío. Sí, 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 fijaros ahí, todo lo que sobra, todo lo que va a sobrar, ¿eh? Si es que ahí hay boleros, hay pitufos ahí para atacar una aldea igual, ¿no? Más. Madre de hombre hermoso. Nada, nada. Ha sobrado todo eso, chicos. Todo eso ha sobrado, vaya arrasada, qué pasada, vaya arrasada, vaya viaje. En fin, eh... Perdón, eh... Adem, lo que toca, hijo, no me quedaba otra, pero es que, repito, éramos dos ayuntamientos al once, ellos tenían dos ayuntamientos al once, y había que ir más abajo. Así que, nada, victoria para Sentencia a Canal, que es lo importante, segunda al hilo, y nada más, volveremos a ver alguna guerrita de Sentencia a Canal. Además, siempre me paso para ver algún ataque, para ver qué tal estáis y más. Así que, si queréis, escribís online a Daniel o a Predator, y os dicen las condiciones, y os unís a este clan. Así que, nada más. Sin más, me despido. Muchas gracias. Adiós, adiósito, adiós. Este es tu canal de YouTube, jugador top, by Mr. Luis, that's a gamer, estrategias, avanzadas, class of clans, class royal, by Mr. Luis, by Mr. Luis, by Mr. Luis.